Se viene la banda del clipe, se viene la banda del clipe, se viene la banda del clipe, el canto no está. De la buena, de la mala, a la cancha el sabor, todos los chavales a todos lados se entrega su voz. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven. A todas partes siempre voy poco, a la creación se me encontró. Y yo no me quede, se viene la chanubé, con la nociencia que yo te vengo a ver. Te llevamos en mi corazón, te queremos que sea tu campeón Quiero la libertad que vivo, te lo vas a dar Yo te quiero milionarios, yo te quiero de verdad Quiero la libertad que vivo, te lo vas a dar Te llevamos en mi corazón, te queremos que sea tu campeón Vamos y vente, bota huevo 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 La banda de Cacicero, la que se toque a Cacicero No se puede pasar, no se puede pasar, ya Se tiene la banda de Cacicero Se tiene la banda de Cacicero Se tiene la banda de Cacicero La banda de Cacicero Quiero la libertad, ya que está la buena, se la amará Eta y vente, la que se toque a Cacicero La banda independiente